Contigo, tanto con ti te miro Buenas tardes amigos, una vez más aquí en Estando Contigo Hoy tenemos un invitado que estoy segurísima que en cuanto os dé unas pequeñitas pistas vais a saber quién es Él estuvo participando en un programa musical, bueno musical y un poco de bromas digamos, aquí en España que se llama Killer Karaoke y no solo tenía que cantar sino que a la vez que cantaba tenía que llevar una bandeja recibía descargas eléctricas, a que sí, a que sabéis quién es, pues eso Manuel Alejandro, hola Manuel, ¿qué tal? Hola, encantado, buenas tardes, un placer estar aquí Un placer tenerte, oye, tu experiencia en Killer Karaoke, ¿cómo te inicias ahí? Pues mi experiencia fue magnífica, recibí un día una llamada para ver si quería participar en el proceso de selección de un programa que me dijeron que iba a estar basado en un karaoke, nunca me dijeron de qué consistía hasta que no llegué al casting y ya nos contaron de qué iba la historia, ya no se podía uno echar para atrás No, 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 pero estuve encantado, la verdad que fue una experiencia para mí maravillosa porque fue la primera vez que estuve en televisión y fue una experiencia que para mí fue un chute de confianza en mí mismo Sí, la verdad es que las pruebas eran un poco delicadas, yo cuando las veía yo no sé cómo podía ir seguir manteniendo aún la voz, sobre todo con lo de los bichos y demás, a mí me daba un poquito de... Yo tuve la suerte de que solamente me dieron descargas eléctricas Y ya está... Salí un poquito dolorido pero muy, muy, muy contento, además conseguí ganar el reto, conseguí la confianza del público la verdad que con todo respeto a mi compañera, nos lo pasamos muy bien, muy bien y fue una experiencia magnífica ¿Te ha servido algo? ¿Te ha servido de trampolín algún aspecto el haber participado en el programa? A nivel de tu carrera, quiero decir, de tu carrera como cantante Más que trampolín cara a la galería, sí que ha sido para mí, como te he dicho antes, un empujón A nivel personal, sí, a nivel personal ha significado para mí dar ese paso, ese paso que me faltaba para decir tenemos que intentarlo, claro que sí, y ahí estamos, estamos en ello y la verdad que muy contento, decidido con mucha ilusión y estoy seguro de que lleguemos donde lleguemos, eso ya lo dirá el tiempo, vamos a disfrutar y sobre todo la idea es hacer disfrutar al público Claro, y estar ahí Yo estoy segura que la menos sorprendida de todo eso sería tu madre, ¿no? porque ya con 4 o 5 añitos, tú distinguías perfectamente el disco y el cantante que sonaba con Manuel Escarnovar o Antonio Molina, tú ya sabías perfectamente quién era el que estaba cantando Sí, sí Madre me diría, este chico tiene madera de actor, de cantante, ¿no? Siempre me decían que sin saber leer siquiera, llevaba una cinta encima y sin ponerla ni nada sabía de quién era la verdad que siempre he sentido una curiosidad enorme por la música y en eso estamos Tus primeros pinitos, por llamar de alguna forma, tu primer debut fue muy pequeñito, con 11 años en un restaurante donde trabajaba tu padre, ahí te metiste con la orquesta y hiciste ya tus primeros pinitos tan pequeños Sí, yo estaba con mi padre, pues estaba echándoles una mano cuando era yo pequeño y un día en la cena baile detrás de las cortinas, estaba ahí y los músicos sabían que yo era cantante, que me gustaba, vamos y me invitaron a cantar Soy Minero y la verdad que... ¿Eso es un minero, te acordabas de cuál era la canción? Sí, 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 por supuesto, por supuesto, no, ese momento no lo olvido, además eran tres componentes, me acompañaron dos uno, Bonnie, falleció y otro es Pedro Martínez, que ha trabajado en Telecinco y en Mediaset, mucho Qué bueno, te seguiste, te dedicaste a educar la voz con el profesor Pedro Durán y fue ahí en realidad en la adolescencia donde te diste cuenta de que a ti lo que te gustaba era cantar que todos esos pinitos que habías estado haciendo no eran un mero juego de niños, sino que era tu pasión Sí, correcto, la verdad que hice un parón en mi carrera musical porque yo me dedico a... tengo otra ocupación Sí, claro, sí Y la verdad es que hubo un momento en el que tuve que decidir si seguía adelante con la música o daba un paso más en mi carrera profesional y bueno, pues ahí decidí hacer un paréntesis, seguir adelante con mi carrera profesional, pero no he sido capaz de abandonar la música y entonces unos años después hemos retomado y estoy muy contento, la verdad que no lo quiero dejar ¿Compaginas tus dos profesiones? Sí, sí ¿Sí? ¿Las compaginas perfectamente? Sí, sí, perfectamente ¿Se pueden llevar bien? Sí, 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 son muy distintas una de la otra Son completamente distintas, sí, 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 la verdad que sí A la verdad es que choca un poco, ¿no? Bueno, la verdad que sí, la verdad que sí que choca un poco Es complicado, la gente no te asocia nunca, ¿no? Claro Viviendo en un mundo como en el que yo vivo, luego además te dediques al mundo del espectáculo, es algo completamente distinto Sí, o sea, que uno es la imagen de la seriedad total y absoluta y el otro hombre no deja de no ser serio, pero sí que invita más al folclore, ¿no? Sí, sí, la verdad, hombre, que procuro ser discreto en mi trabajo y llevar estos asuntos de una manera separada ¿Lo saben? Sí, sí, por supuesto Bueno, claro, te vieron a la tele, la verdad que después del año pasado estuvimos en televisión Siempre los compañeros más cercanos saben cuáles son tus aficiones Pero es cierto que trascendió un poco más cuando el año pasado salimos en televisión Claro, bueno, ya sabes lo que es la televisión De hecho, tú ya habías hecho otros castings para Lluvia de Estrellas, ¿no? Para Tuguera, tenías otros castings ya Fracción Triunfo Sí, Fracción Triunfo ¿Qué ahí quedaron? Es que es un mundo... Una experiencia más... Sí, sí, claro, es un mundo complicado De todas las situaciones que he vivido en cualquier faceta En la mía profesional o incluso en la personal o en la musical, por supuesto De todas aprendo, de todas saco algo y es la idea, seguir avanzando con lo que uno va aprendiendo ¿Sigues educando tu voz? Con Patricia Nora tienes la suerte de tener una buena profesora a tu lado Que te sigue educando ese toque de tenor, ¿no? Que tienes en la voz Ella, ella la verdad que me está llevando con muchísimo cariño, con mucho mimo, con mucha paciencia Y desde el primer día que la conocí, ella me dijo que se tenía que dedicar a pulir detalles Cuando vea el programa se acordará porque ayer además estuvimos hablándolo Te quiero mandar un beso, Patrick desde aquí Y lleguemos donde lleguemos estará conmigo a mi lado seguro, seguro Es una artista muy grande y estoy encantada de estar con ella Claro, no me extraña Es para estar, ¿no? Lo suyo es que vayas continuando por este camino y que te vayas intentando rodear de gente que te vaya nutriendo Ya en todos los aspectos, ya no solo a nivel profesional, que es lo que tú quieres, sino a nivel personal, ¿no? Todo lo que te enriquezca personalmente al fin y al cabo va a dar un fruto Sí, claro que sí Se va a notar Es un mundo complicado desde fuera visto, ¿no? Desde fuera todo el mundo te dice que hay que tener cuidado a mucha gente de poder poner zancadillas Pero yo no paro de encontrarme gente que me ayuda La gente que incluso, yo podría decir que no me he encontrado a nadie que me haya puesto ningún palo en la rueda, ¿no? O bien no me han ayudado, o bien me han ayudado o me ayudan mucho Entonces yo continúo por ese camino con toda la gente con la que me encuentro, que es prácticamente toda Y la verdad que estoy encantado Lo que tú irradias es lo que recibes, ya lo sabes, ¿no? Que las cosas funcionan así Ojalá tengas un sesión, yo sé que llegas a hacer un show hasta de dos horas No compones y ojalá pronto vengas una productora que componga para ti Que puedas sacar tu primer disco, que vengas de unas fuentes Ya tenemos el disco, ya va a salir a la luz y este es el título, ¿no? Te lo agradezco muchísimo, la verdad que me encantaría Sería una maravilla poder tener a alguien que me componga Alguien, alguien poder interpretarle todos los temas que haga y disfrutar Y sobre todo hacer disfrutar al público, que en definitiva es lo más importante que tenemos los artistas Claro, pues entonces ahora te vamos a dejar para disfrutar un poquito de tu tono de voz Nos vas a cantar la de, a ver, lo tengo ahí apuntado, a algo de mí Correcto, efectivamente La primera canción de Camilo es esto Sí Bueno, pues vamos a disfrutar de tu toque de voz Que estoy seguro que os va a gustar y muchísimo Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado aquí Y muchísima suerte, sobre todo, que te lo mereces Muchas gracias a ti, al equipo y de verdad que ha sido un placer Y seguro, seguro que nos veremos muy pronto en otras circunstancias Seguro, suerte Gracias Un adiós y dan flores Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espina de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra Que me agrada y entre sus ramas, ella esconde en mis tristezas Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero decir, quiero decir, quiero decir, ¿sabes por qué te vas, amor? Te vas, amor, que no te quieras porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Se queda mi mano al despertar y no hallaré a quien hallaba Y en su sitio, en su sitio, en un vacío grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir En mi casa y en mi alma hay un sitio para ti En mi casa y en mi casa y en mi casa algo de mi, algo de mi, algo de mi se va muriendo quiero vivir, quiero vivir ¿sabes por qué te pasa, amor? algo de mi, algo de mi, algo de mi se va muriendo quiero vivir, quiero vivir hola amigos, vamos a renovar nuestras energías que faltan nos hacen en estas fechas que llegamos ahora finalizando ya el año yo creo que necesitamos saber qué es lo que nos depara el final del año y el principio del que tenemos así que estamos con Pepe León, formador, terapeuta en terapias alternativas entre muchísimas cosas más, pero todas siempre muy buenas hola Pepe, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? ¿cómo están María José? pues un placer igualmente, muchas gracias me cargas la energía, pero muchísimo y te lo agradezco muchas gracias, tú también gracias, es mutuo, ¿no? nos cargamos energía es una sinergia, de simpatía está genial, está genial quiero que me cuentes un poquito, tienes tanto que contarme que no sé muy bien por dónde empezar contigo pero como mujer que soy quiero que me cuentes un poquito qué nos depara bueno pues este resto de año que nos queda que estamos ya finalizando el 2015 y de cara sobre todo el 2016 a la figura de la mujer bueno pues desde la luna llena de octubre y junto con la luna llena de noviembre que ha sido justamente este domingo la mujer ya tiene un papel irreversible en la sociedad en todo el planeta tanto la mujer occidental propiamente como también lo va a tener próximamente la mujer árabe la mujer hebrea, la mujer africana todas las mujeres que han sido durante milenios denostadas y llevadas a la peor situación posible va a empezar a resurgir, a renacer hay un verdadero renacimiento de la mujer el único problema que ha habido desde los años 50 en la que presuntamente se dice que la mujer se va a liberar trabajando el doble que ha sido como el timo de la estampita para todas las pobres mujeres occidentales lo único que de verdad va a nacer es la mujer del punto de vista femenino parece que es una cosa simple pero la verdad es que la mujer occidental ha seguido creando patrones y formulaciones que le han venido de los hombres sobre todo la mujer jefe la mujer arquitecto la mujer abogado la mujer juez, etc. etc. la mujer ingeniero ha seguido patrones masculinos y lo que ahora la mujer va a empezar a crear es el patrón femenino que ya tuvo en su época mucho antes de convertirse a la estafa de lo hago todo al 100% perfectamente bien y empezar a producir una nueva sintomatología desde el campo femenino desde el campo de la dama, de la diosa la mujer es una diosa lo ha sido siempre durante miles y miles de años y se le quitó el papel a partir de aproximadamente hace 13.000 años se le fue borrando el papel principal y más importante que había en la sociedad que básicamente era el de la mujer no era solamente unirse en pareja y tener hijos sino que era la sacerdotisa era la maga era la doctora era la que cuidaba a los niños desde el punto de vista educativo formativo, etc. y el hombre tenía labores puramente de campo de caza, de nutrición y de proveer finalmente y ahora la mujer necesita recuperar este papel porque en occidente la mujer está en franca decadencia el hombre por supuesto ya lleva 13.000 años así pero la mujer está en franca decadencia porque está tomando demasiados roles masculinos y esto desde la luna llena de este pasado domingo ya va a empezar a ser una realidad porque la luna llena de escorpio significa muerte del pasado resurrección a presente y trascender todo lo que no ha servido para nada como Plutón está en Capricornio y Urano en Aries esto va a ayudar muchísimo a que se vayan dando situaciones en que la mujer tome su papel preponderante el de la mujer no el del hombre-mujer que en los últimos años ha llevado a cabo es decir, que es un buen momento para emprender nuevos proyectos sí, es el mejor momento en todos los aspectos en todos los aspectos a nivel personal, como profesional es decir, es un buen momento para que emprendamos hay una ruptura personal entre la mujer y el hombre hay muchas rupturas de pareja en estos momentos la pareja en general está fracasada porque el hombre no tiene su papel porque se lo quita la mujer energéticamente hablando porque ella es mucho más avanzada más inteligente, más rápida está muy habituada a ser acosada a ser vilipendiada y por tanto ella ha ganado una serie de virtudes y requisitos elementos que ningún hombre a lo largo de los últimos 13.000 años ha sido capaz de captar porque el hombre ha sido siempre cazador ha ido de frente y abre la nevera y no ve el único producto que hay en la nevera pero no es por nada sino porque el hombre tiene que mirar a lo lejos a la pieza de caza entonces la mujer por un lado ha sacado una cobertura de inteligencia mental muy grande pero ha perdido un poco de inteligencia emocional entonces ahora la mujer que sí tiene la prerrogativa de la inteligencia emocional porque tiene capacidad para dar luz tiene capacidad para amar y también para vengarse mejor que lo hace un hombre ahora lo que tiene que hacer es retomar el papel verdadero que le ha sido dado desde la posición de esta evolución que le ha dado estos últimos años de estar en el campo occidental trabajo, universidad, etc. en el mundo del conocimiento que es al que se le ha privado básicamente para acuartarla ¿no? Sí, hemos dejado es verdad lo que pasa es que bueno nos vendieron un poquito la historia de que nos íbamos a independizar y hemos hecho un dos por uno es decir, por el mismo precio hemos trabajado fuera claro y dentro de casa yo creo que un poco ha sido eso el sentimiento por el que te sientes un poco mermada y no reconocida y no valorada entonces yo creo que ahora viene toda esta revolución que tenemos como tú bien dices de separaciones de ahora la mujer trabaja más que nunca hay un caos total que para el próximo año empezará a encauzar esperemos que sí ¿cómo nos influye entonces la luna en todos nuestros actos? es decir, la luna está regida también dependiendo del horóscopo que tú tengas porque sabes que todo este tema de la astrología y demás se mira ahí como un poco un poco mal ¿no? que siempre se habla como de brujas como de engaños porque es verdad que también hay mucha falsedad en todo este mundo pero tú que eres una persona estudiosa que llevas más de 30 años dedicándote a todo esto ¿cómo nos influye la luna en los horóscopos? es vital la luna mira solo para que te hagas una idea el sol tarda la tierra tarda 365 días a dar una vuelta al sol aproximadamente 365 días y unas horas la luna tarda 28 tú fíjate que en 28 días la luna es capaz de recorrer 12 signos del zodíaco mientras que el sol que es la parte masculina de la humanidad tarda nada menos que 365 días en ser recorrido por la tierra esto ya quiere decir mucho quiere decir que una mujer en 28 días y todo lo que es femenino en este planeta es capaz de desarrollar las 12 virtudes zodiacales desde el punto de vista divino y también desde el punto de vista humano por otro lado tienen razón muchas personas cuando dicen que la astrología está siendo muy mal usada hay astrólogos de pacotilla astrólogos de pego y astrólogas que están utilizando de una manera mercantilista y que es correcto porque si es su trabajo y lo han estudiado y demás es correcto que utilicen el dinero como medio de pago pero que lo están haciendo de una manera gratuita y a veces con muy poca información real porque la astrología es una ciencia milenaria y muchas personas aprenden prácticamente de leer las revistas del día a día de la prensa etcétera y no son capaces de profundizar pero la astrología como ciencia formativa y profunda no cabe duda de que es como una ciencia algo que durante trece mil años está siendo probado es la ciencia que más posibilidades tiene de convertirse en profundamente científica porque lleva trece mil años de experiencia es decir la experiencia científica más importante conocida es la astrología lo que ocurre que hay que tomárselo de verdad como una ciencia y no como un sistema de agoreros o de adivinos otra cosa importante a tener en cuenta la astrología la astrología te indica una bitácora te indica algunos caminos pero no debe ser una técnica de adivinación que es por donde la gente entra si vas a encontrar al hombre de tu vida a la mujer de tu vida vas a tener por fin vas a ser millonario el mes que viene y todo lo que la gente le gusta que le digan el astrólogo se lo dice de una manera fácil o rápida igual que muchas veces el tarot que a propósito también es una ciencia milenaria ya creada mucho antes de los egipcios pero primero hay que mirar la astrología o el tarot o cualquier este tipo de mancias desde un punto de vista puramente científico pero porque ya hay una realidad científicamente probada durante cientos o miles de años y en segundo lugar no dejarse llevar por la facilidad de la adivinanza oye cuando voy a tener mi próxima novia cuando me voy a divorciar cuando me voy a casar eso es lo que lleva de alguna forma a crear el aspecto oscuro de estas dos maravillosas ciencias verdad claro si es verdad finalmente perdona por la pregunta que me hacías la luna es de vital importancia porque representa a la mujer representa todo lo femenino la clorofilización de las plantas depende de la luna las mareas de mares y océanos incluso de lagos y ríos dependen de la luna es decir la luna es absolutamente vital y como influye sobre el agua influye sobre dos tercias partes del ser humano del ser humano sobre dos tercias partes de todo el planeta que es agua entonces la luna como esencia femenina divina de nuestro sistema solar para mí es de lo máximo es más importante y más rápida desde el punto de vista diario cotidiano que el sol que el sol como lo influye la luna influye más en algún tipo de horóscopo que en otros si la luna influye más en los signos de agua y sobre todo en el signo de cáncer es donde más influye porque los nacidos bajo el signo de cáncer tenéis directamente la influencia de la luna en esos 28 días que para cualquier otra persona son 365 para vosotras son durante 365 28 13 veces 28 días entonces para vosotros los signos de agua y sobre todo el signo de cáncer es súper poderoso porque os hace cambiar constantemente como se regula eso a ver pues hay muchas técnicas yo siempre digo que la respiración es la mejor forma de regularlo y que las personas del signo de cáncer tienen un poder tan maravilloso porque sois muy creativos sois capaz sois muy dúctiles tenéis una gran capacidad artística etcétera entonces tenéis tantas posibilidades de alcanzar un estado de felicidad y de alegría constante y cotidiana y de creatividad importante y sólo el movimiento constante de la luna nos hace que os frenéis y os bloqueéis es una técnica sencilla por supuesto te la voy a enseñar de las veces que vengamos aquí y vamos a y es relativamente fácil de aprender pero sobre todo signos de agua la luna es primero cáncer a escorpio también le da lo suyo y a pis y los tres signos de agua esos son los tres más importantes para la luna de influencia lunar pero una cosita una duda la luna influye sobre esos signos pero aparte siempre nos guiamos por el ascendente por el ascendente sí pero la luna es lo máximo porque la luna influye más el ascendente o el signo es decir en mi caso que influye más cáncer o leo que es mi ascendente lo voy a explicar sencillo el signo es la carrera que vengo desde que nazco vengo a hacer a lo largo de mi vida por ejemplo yo soy aries la carrera que vengo a hacer en mi vida lo que vengo a aprender el día que me muera es la carrera de aries pero el ascendente es algo que yo en alguna encarnación ya he sido ya soy maestro mi ascendente entonces vengo con un ascendente que es mi herramienta de cómo moverme en un signo que vengo a aprender entonces si tú eres por ejemplo capricornio ascendente virgo virgo es la herramienta que tú tienes para llegar a ser un buen capricornio en el sentido digamos sencillo y luego fíjate si la luna es importante que influye en la fertilidad en la menstruación de todos los seres femeninos del planeta no sólo de la mujer y en todos los ciclos femeninos de este planeta desde la más simple flor del campo hasta la mujer más bella está regida por la luna es súper importante y hay que tenerla constantemente en cuenta por eso nosotros los que nos dedicamos a eso desde un punto de vista sagrado celebramos la luna nueva y la luna llena como un acto sagrado en honor a la mujer a la energía femenina planetaria que es a quien hay que rendirle ahora los honores porque a vosotras ya os corresponde transformar este planeta y nosotros descansar yo me voy a hacer funcionario y vosotras a trabajar muy bien ya lo hacemos nosotros por vosotros trabajar eso espero una cosa que es cierto eso que se dice que por ejemplo esas cosas que dices no me voy a cortar el pelo quiero que me crezca más me lo voy a cortar en cuarto creciente porque me influye o me voy a depilar en cuarto menguante para que se me retase y se retarde un poquito más y tiene su sentido tiene su sentido habitualmente casi todas esas fórmulas tienen su sentido porque piensa que desde la época de los egipcios ya y desde antes los asirios los sumerios ya utilizaban la astrología imagínate que los mayas inventaron un calendario de 13.000 años que ha durado hasta el 21-12-12 y que ellos tenían en cuenta las 13 lunas ellos celebraban las 13 lunas o sea qué maravilla qué ciencias nos estamos perdiendo son ciencias más increíbles que la más moderna de la que te puedes imaginar porque no hay ninguna otras ciencias que tengan 13.000 años de conducta de estudio de sometimiento a las leyes y entonces en ese sentido pero siempre desde un punto de vista sagrado y científico eso sí que hay que decirlo que no se malogre como se está malogrando vulgarmente en revistas en periódicos en prensa incluso en gente que sale en televisión y que cuando les escuchas hablar dices gana mucho dinero pero no sé no sé qué ciencia es la que aprendió no sé lo que me está contando no sé lo que me está contando es cierto jolín pp se me hace cortísima la entrevista no me da tiempo a sentarme a hablar es que te preguntaría y te preguntaría bueno tendremos tiempo ¿no? muy bien ha sido un placer igualmente que nos cuentes un poquito y que nos centres yo no me voy a quedar con él porque me va a cargar un poquito de energía lo siento desde aquí os mando una poquita también a todos vosotros y hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias por llamarme gracias un saludo su cuarto disco ya está a la venta a pesar de y tiene aunque no está dentro de su cuarto disco como tal pero sí todos los madridistas una buena noticia para todos vosotros tenéis una canción dedicada al futbolista cristiano ronaldo que se llama el comandante es una canción que además gratuitamente os la podéis descargar y la podéis escuchar pero aquí está su creador jonathan tijerín hola jonathan que tal ahora mismo encantadísimo mucho mejor que hace un rato si no estupendo oye háblanos de esa canción tan emblemática que está trayendo ahí un poquito de cola dedicada a cristiano ronaldo bueno pues es sencillo es una canción que está basada en la persona no en el jugador todo el mundo cuando cuando ve los partidos de fútbol del real madrid lo que hace es basarse en ha metido gol lo ha tirado fuera se ha lesionado no corre no baja no lucha ha luchado ha jugado muy bien yo en este caso lo que he querido hacer es simplemente plasmar lo que es la persona detrás de las cámaras tengo la suerte de haber coincidido con él un par de veces y bueno una persona maravillosa encantadora por todo lo que aporta al madridismo sobre todo pero sobre todo por lo que aporta en labores humanitarias de eso no habla la prensa eso es lo que yo quiero transmitir eso no vende tanto que los madridistas que le conocen solamente por su función dentro del campo que le conozcan también por las labores humanitarias que hace para todo el mundo Cristiano es conocedor de de tu canción de la canción que le has dedicado creo que sí creo que sí es más bueno periodistas de madrid televisión sí que ya te han entrevistado además unas cuantas veces me imagino que aunque solo sea de oídas sí me han llegado a confirmar incluso anécdotas muy graciosas de anécdotas que incluso me gustan y me motivan mucho como que Marcelo ha entrado al vestuario cantando la canción y todos se han liado ya a una fiesta Marcelo es una bellísima persona también qué bueno y bueno pero vamos que ahí estamos luchando con ella para ver si se hace más potente con un único fin además yo no quiero ningún beneficio de la canción la canción es totalmente gratuita como bien has dicho la discográfica tampoco quiere nada lo que queremos es un proyecto que yo le llamé la vida no es vivir sino saber seguir que bueno que todos los beneficios si Dios quiere y sale algún día internacionalmente conocida serían para poner escuelas de fútbol para los niños y que no tengan el problema que tú volviendo a la pequeña que los niños puedan tener equipaciones puedan tener botas además sería yo por lo menos lo que me pertenece a la canción que es ser el compositor de ella sería todo 100% para estar la otra ¿no te da miedo que como es una canción centrada en un personaje pues eso de un equipo en concreto el resto de los seguidores de otros equipos digan pues ahora ya sabes como es el tema del fútbol sí me ha pasado ya más y mucho más en Latinoamérica en los dos años que he estado de gira en El Salvador ha sido así hay mucha gente que apoya el Barcelona gente que apoya el Real Madrid pero yo te lo explico perfectamente se la podríamos haber hecho a cualquier otro jugador a un Messi ¿estarías dispuesto a hacérsela a cualquier otro jugador de otro equipo? por supuesto madridista hasta la médula y saliendo de ahí como que no me declaro madridista por la cercanía que tengo con el club cuando era pequeño jugaba en uno de los filiales del Real Madrid tengo bastantes contactos dentro del club y me considero madridista por eso pero me considero sobre todo amante del deporte para mí el deporte es salud el deporte es es lo que me da de comer en realidad a día de hoy también aparte de la música pero vamos que perfectamente se la podríamos hacer a cualquier otro jugador siempre y cuando siempre y cuando aportara lo mismo que aporta el comandante claro, claro es lo suyo me estaría encantado tú entraste en realidad llevas cuatro discos ya a la venta estás preparando el quinto andas ya por ahí trabajando y componiendo porque además todas las canciones las compones tú y te basas en temas reales en temas de la calle bueno esto es una historia la verdad que es una historia de la típica que escuchas en televisión y la gente no se la cree porque luego es mal luego te empiezan a escribir oye tú que tienes los medios para hacer un disco no, sinceramente es el cuarto trabajo como bien comentas pero los otros tres anteriores están hechos en casa han sido tres trabajos que están hechos en casa con un portátil con instrumentos que no son reales instrumentos midis etcétera este se puede decir que es el primer trabajo de estudio gracias a Estudios Piccolo con Carlos González y Gabriel Castellano que la verdad que es un placer trabajar con ellos pues claro como comentas yo llevo mi música compuesta guitarra y go y ellas se encargan de darle forma de darle una figura y de hacer que suene bien quien te iba a decir a ti Jonathan que tu empezaste en el tema de la música por ayudar a alguien para que bueno pues a que esa persona triunfase y de pronto te ves metido en todo este molado si además es muy gracioso porque mi vida cambió por completo cambió por completo por eso porque yo intenté ayudar a otros artistas empecé a ayudarles a ellos pero bueno me vi un poquito más involucrado me vi que y lo digo siempre además los grandes artistas cantan canciones preciosas pero por desgracia no son de ellos entonces yo digo que por muy bien que un artista interprete una canción por muy identificado que se sienta con ella si no la ha escrito él nunca va a llegar a entender cada pausa cada suspiro cada cosita no la sientes de la misma manera entonces ya dije me sonaba muy bien las canciones en otros artistas pero así yo pensaba no está transmitiendo lo que yo quiero transmitir con esa letra será lo que yo siento con ella en que te inspiras donde encuentras la inspiración en cualquier sitio en la realidad yo intento pasar sobre todo en la realidad siempre primera persona o casos muy concretos muy cercanos que me cuentan la historia más cuando me llega la gente compone algo para mi tío no quiero que me deis detalles no me vale generalizar que bella es mi chica no porque bellas son todas las chicas entonces tendría que ser generalízame en esto claro algo puntual que defina que defina la persona Jonathan aparte de la música otra de tus pasiones también es la interpretación ¿no? el mundo de actor que además yo sé que tienes por ahí pendiente porque tú ya has estado en en series como Hospital Central Sin Detrás Mi Paraíso has hecho algún corto El Jefe y demás pero tú tienes un tema pendiente que son las telenovelas ¿qué te gustaría ser? sí, es una cosa es la espinita que tengo bueno, es la espinita que yo sé que me la sacaré algún día es verdad que he tenido la suerte y el pase de trabajar con lo mejorcito del país como bien comentan los hombres de PAC Hospital Central colaboraciones siempre luego cortometrajes como El Jefe que ha sido ganador en Los Ángeles y ahora estamos a la espera de grabar el largometraje junto a Pedro Coen y sí, pero vamos yo quiero terminar haciendo telenovelas estaría encantado además es que yo en la mayoría de los papeles que has interpretado siempre te veo con la pistola o de malo o de puertas y te veo, te imagino en una telenovela en plan romántico y en plan tal sí aunque sí lo das pero por los papeles en los que te he visto me choca un poco que tú me digas que quieres ser actor de telenovela lo único es lo del acento que no se me va a pegar mucho pero tú marcando en España en Sudamérica por supuesto voy con ese yo en España allá donde vaya aunque muchas veces eres el galán español en Sudamérica imaginas el peregrino español me llaman allí pero sí es una cosita que tengo ahí pendiente porque me gusta mucho el mundo del teatro el mundo del cine porque creo que la vida es eso la vida es ser un actor en la vida en cada momento todos somos actores a veces tienes que estar más simpático a veces tienes que estar un poco más cohibido pero todos somos actores en realidad y además en el mundo de la música más todavía porque cuando cada vez que te o bien por un videoclip o cuando te subes a un escenario estás interpretando ¿no? porque interpretas la letra de esas canciones eso además hay por ejemplo hay algunos videoclays que estoy viendo de gente maravillosa que les ves y te joder si es que lo está plasmando de verdad está actuando como se tiene que interpretar y luego por ejemplo actúan mejor que muchos de los actores que están ahora mismo en televisión claro que es lo suyo una cosita que no sé si sabe todo el mundo aquí donde te vemos con este cuerpazo que tienes que estoy en progreso ahora que estás en proceso de ello estamos en progreso llegaste por ti mismo es decir lo que llegamos a conseguir el ser humano por superarnos ¿no? tú estabas bueno tenías un poco de sobrepeso hace unos años ¿no? pero eso te lo he contado yo eso lo sé yo porque soy muy lista en tres meses perdiste casi 40 kilos que barbaridad luego recuperaste otra vez pero más que nada porque tú querías desfilar ¿no? querías demostrar que podías conseguir lo que tú querías y en ese momento bueno fue un trayecto de tu vida en la que te dedicaste a modelar sí sí tengo una frase tengo una frase que es mi frase favorita que es precisamente de una de mis canciones que dice que la vida no es vivir sino saber seguir y con eso lo que quería era demostrar que que uno no puede estar siempre soñando los sueños los tiene que convertir en metas y esas metas con trabajo con constante con lucha se consiguen y una de las metas pues era esa quise adelgazar adelgacer quise presentarme a Mr. Madrid me presenté a Mr. Madrid llegué a las calas finales quise hacerme profesor de submarinismo me hice profesor de submarinismo y bueno y cada día cada día sueño con una meta nueva ¿cuál es tu próxima meta? ¿tu próximo sueño? de momento seguir ahora mismo soñando como estoy soñando con la felicidad que tengo con el último disco con la gente que conozco por eventos y el acostarme tranquilo el meterme en la camita sin ninguna preocupación diciendo soy el mejor del mundo en este aspecto me siento el mejor del mundo porque estoy rodeado de gente de buena gente a pesar de a pesar de estar rodeados ahora mismo en un mundo que está muy cruel y que está la gente bastante jodiendo como se dice pero bueno con música siempre se llevan las cosas de esa forma siempre queda gente buena en lo principal claro Jonathan te inspiras más por la noche te inspiras más por el día te inspiras yendo a trabajar donde sabes esa fuente de inspiración que dices ahora que estoy más relajado ahora es cuando me empiezan a fluir todas las ideas que he ido captando durante el día pues mira es extraño pero es verdad que me gusta más la noche para componer en el silencio de la noche además una luz flojita una vela flojita cosas así pero pero me inspiro en cualquier momento del día el gimnasio cuando veas gimnasio yo para mí no para trabajar para otros sino para entrenar yo para mí me pongo mis mis cascos y me pongo a inventar a inventar melodías nuevas y te pones te pones a escuchar por ejemplo la balada que nos vas a interpretar a continuación que es la de a pesar de llevarnos no no a pesar de volverte a enamorar volverte a enamorar nos vas a cantar vale pues con ella te dejamos les dejamos a todos con volverte a enamorar ya lo saben fije a pesar de en unos minutitos gracias gracias fije muchas gracias tan solo un par de meses por ti volví a nacer por ti volví a nacer por ti volví a nacer y juro cada día volverte a enamorar volverte a enamorar hacer todos tus sueños una realidad darte una sonrisa cada mañana acurrucarme en tu almohada volverte a besar volverte a enamorar frente a frente bajo el mar recibirte con reflejos sufrir una locura atacarte con mil besos y volar volverte a enamorar un susurro al despertar abrazarte sin complejos decirte que te quiero pintarte una sonrisa al despertar me abrazo a los renglones de tu risa las notas de tus ojos enseñándome a amar el consuelo de tu aliento es la brisa que caricia mis pestañas cuando te dejas besar y juro cada día volverte a enamorar hacer todos tus sueños hacer todos tus sueños una realidad pintarte una sonrisa cada mañana acurrucarme en tu almohada volverte a besar volverte a besar volverte a enamorar frente a frente bajo el mar recibirte con reflejos sufrir una locura atacarte con mil besos y volar volverte a enamorar volverte a enamorar un susurro al despertar un susurro al despertar abrazarte sin complejos decirte que te quiero pintarte una sonrisa al despertar volverte a enamorar frente a frente frente a frente frente a frente bajo el mar recibirte con reflejos sufrir una locura atacarte con mil besos y volar volverte a enamorar un susurro al despertar un susurro al despertar abrazarte sin complejos decirte que te quiero pintarte una sonrisa al despertar de verdad no os lo podéis creer estoy alucinando con el invitado que tenemos hoy en cuanto de la vuelta al cartel vas a saber quién es pero seguro que no hay necesidad de hacerlo porque vais a saber enseguida es el exponente más importante de zumba del mundo y está aquí recién llegadito a España ya sabéis quién es verdad el Germán Melo Hola María José ¿cómo estás? Hola Germán bueno pues encantadísima y feliz de tenerte aquí enseñando además bueno el evento tan importante que has tenido aquí este sábado día 7 en el palacio de distalegre bueno de zumba fitness bueno cuéntame cuéntame no fue espectacular gracias por la invitación antes de todo gracias a ti y muy lindo fue otra etapa en mi tour que es un tour que empecé en Perú en el 26 de abril luego vino Líbano tercera etapa Madrid donde se reúnen instructores, miembros sin oficiales y juntos estamos tratando de de brindarles a ustedes participantes otra puesta en escena una forma diferente de hacer zumba pero como medio loquita la loquita y es que realmente el equipo detrás de mi trabajo hace que todas las ideas que tengo en mente en cuanto a música, luces, efectos, escenografía ellos logran plasmarla y estamos incrementando un personaje muy lindo en este show y es la, como pueden verlos en las imágenes la luz y la luz va a ser algo que no existe porque nosotros no son luces de discoteca sino cada luz tiene un sentimiento tiene una acción, tiene algo pero los instructores y yo que estamos en el escenario no lo vemos porque pues estamos ahí mientras que ustedes realmente lo van a percibir y eso es algo, una apuesta que le hice al proyecto y que funciona como terapia ¿no? como una terapia porque siempre se utiliza el croma las luces se utiliza para hacer terapia sabes que cada luz te inspira un movimiento te inspira una sensación y va exactamente con la composición musical cada nota el loco Pato Bravo que es el de las luces tiene el asunto muy bien crometrado mi director Pedro Montero maneja en cuanto a las luces la música, el tono musical el compositor musical Mauricio también no, mejor dicho es un equipo que fantástico uno hace, quiero esto y ellos pero lo quiero por no por capricho sino porque con la experiencia que llevo en Zumba he generado nuevas experiencias nuevas he aprendido más y quiero transmitir cosas diferentes pero siempre y cuando sea la misma fiesta la misma locura de Zumba Fico mi equipo de trabajo junto a mi productora Carolina pues genial vamos poniendo todo ahí como un rompecabezas sin decirte que realmente la clave son los escritores y por ello el elenco de Madrid estuvo pintaba, pintaba bien pintó espectacular pintó tremendo como todos los eventos que tú haces además este show sube la temperatura a Tur que de verdad que no sube la temperatura pero bien está compuesto por 28 instructores y 4 bailarinas es decir que el show que montas es impresionante bueno ahora pues perfectamente decirme por qué no 100 por qué no 8 pues yo creo que no caben no es porque bueno tampoco se trata en cuanto a cantidad sino quería esa cifra porque es en cuestión de escenario y después en escena y bueno y hacen realmente ellos van a ser parte primordial del escenario del teatro que se arma y va a ser muy bonito bueno aparte el resto de gente ya está del escenario hacia abajo bueno es que esos ya están es multitudinario miles de personas todas bailando además que queda precioso porque ya no sólo cuando te vemos bueno yo soy fan tú ya yo te soy fan te sigo en vídeos es decir yo practico en casa con tus vídeos para mí es un tremendo lujo tenerle aquí y cuando miras el escenario es bárbaro porque estáis compenetradísimos todos aparte bueno que tú tienes esa chispa tuya de tu personalidad que sabes sí que interactúas con la gente luego vuelves otra vez al show pero estás interactuando y me responden bien me respondieron realmente muy bien recuerdo perfectamente Perú un país virgen para mí como exponente de Zumba y fue un exitazo un exitazo Líbano wow y Madrid fue wow una respuesta muy linda fue bonito y bien feliz entonces de estar encima y verlos a todos al unísono haciendo los movimientos de brazos responderme porque también podrían no responder gracias a Dios esa chispa de la que tú hablas y tú la ves y ellos te dan cuenta y feliz claro es lo suyo porque es lo que tú nos transmites a todos entonces yo creo que ya aunque tengas unas mínimas nociones no es sólo el ímpetu la música que es estupenda y verlos a todos en movimiento ya quieres que no te sale te nace el moverte el hacer bueno si entramos todos en comunidad es algo muy espiritual algo muy lindo realmente y más que hablamos todos este idioma musical claro de hispano, de español, de latino genial entonces es mucho más fácil para nosotros sentir realmente esa interpretación musical claro para alguien que no habla realmente el español bueno ahí es donde se trabaja el instrumento el movimiento para tratar de hacerles entender lo que estamos tratando y el resto del mundo cómo se acepta porque tú estás dedicado en realidad tú estás dedicado a formar instructores de distintos países de distintas culturas le metes tu toque folclórico y eso en China por ejemplo en Japón con la estructura hay un poco bueno en realidad cuando me formo alrededor del mundo como CES como formador de Zumba podría yo adaptarme a la cultura más que es un riesgo no sería igual ¿no? no no sería lo mismo ahora no lo hago por pretensión ni porque Zumba no sino porque el lenguaje universal de Zumba no hay religión no hay no hay diferencia sexual no hay claro si no hay cultura no hay idiomas todos somos iguales y es un mismo un ambiente neutro claro entonces por qué ponerme yo a jugar aquí ahora en el medio oriente si tuve sorpresas pero porque culturalmente pues claro hay que respetarlo claro pero yo en la exposición no venga claro ahora sin embargo si tu vienes aquí vas a tener que aceptar que es así claro y de hecho bailar culturas no idea de sus nombres pero mezcladas que se odian y Zumba lo pone fui yo el que los formó entonces genial que bueno ehm mujeres que que se desenloquecen porque bueno hace que el baile y Zumba sí se identifica nada o sea dosis de adrenalina pero es me siento útil claro me siento útil estoy viva genial y aquí en España ha funcionado fenomenalmente bien el sitio más difícil país más difícil oriente hoy fue Jordania fue Jordania fue bonito fue muy espectacular pero había mujeres o solo hombres no el único hombre que aceptaron fue yo y los dos que vinieron no pudieron estar porque pues se sintieron realmente mal y yo solo en medio de 40 mujeres ¿la mujer es tapada? es decir me imagino que fue para la gimnasia pero estaba el calor por dios no tiene una tela espectacular yo sufría más por ellas estando así pero no bien y pues aprende una cosa muy linda se aprende de ellos de ellas en este caso y fue un riesgo pero riesgo en cuanto a me va a inscribirse y fue una formación completa como todas las formaciones en España pero aquí no vienen tapadas aquí si vienen no ya sabes bueno pero es que además es que se suda muchísimo lógicamente porque es aeróbico entonces es inevitable el sudar es un movimiento constante constante pero fíjate que si tú vas a una clase de zumba el entrenamiento hace que recuperas y en el show hay partes específicas y analizadas y estudiadas y yo quiero esta parte aquí que hacen que tú sigas participando pero de una forma de un ritmo más bajo espectadora y no de actora entonces bonito porque puedes ir a beber pero siempre vas a estar pendiente de lo que está sucediendo no desconectas nunca entonces bien qué duración tenemos por cada por cada show tuyo bueno el show dura dos horas dos horas más no son dos horas de movimiento siempre son cuadros que se siguen un cuadro urbano que se escogió esta vez el cuadro en nueva york luego un cuadro de cabaret en cabaret de los años 70 en parís o 30 creo que es 30 disculpame es que estoy equivocando y el asunto es que cada cuadro es un universo aparte y hay un blackout se hace que ahí pasa algo ahora pasa algo en cada país esa transición es diferente y aquí pues se contará con diferentes actores con cantantes sobre todo para este evento todos tus instructores con los que haces el show son los mismos te van siguiendo o vas cambiando según el país donde estás sí si ahorita estuve en madrid y estuviera el lunes el 14 de noviembre en Barcelona o estuviera en Bilbao serían los mismos si sería genial yo estoy segundísimo que me seguirían en la aventura más en este caso solo hay una fecha para España y pues hay que conocerlo bueno hay que decir aparte que todos los instructores que queráis formaros con Hermán Melo perdón que es un lujazo los días 5 y 6 de diciembre vais a estar aquí en Pozuelo es decir damos tu dirección que es herman con h y 2 n punto melo arroba zumbamail.com perfecto ahí todo el mundo puede todos el que quiera todavía hay plazas todavía hay plazas ahora ya que estás hablando de formaciones María José cualquier formación así por X motivo no puedan participar a la mía nos vemos el próximo año en el 2016 pero si no van a zumba.es y ahí están todas las capacitaciones con mis colegas y conmigo también para el próximo año claro bueno pero es un lujo ya tenerte aquí en España tenerte aquí en España Germán y no aprovecharte la verdad es que es un lujazo gracias mi amor así que vamos a aprovechar también bueno hay una sorpresita que ya veréis después pero ahora no os la voy a contar la que sí os voy a contar es que tenerle aquí y no aprovecharlo es una tontería así que vienes acompañado de dos instructoras sí hicieron parte del elenco del subE la temperatura Le sube la temperatura y nos vas a dar un pequeñito adelanto, solo, de lo que veremos después, después. ¿Vale? Genial, un placer, un placer. Un placer, tenerte, un placer. Es pumita que viene y va, por la arena que ves el mar. Movimiento de cadera en la playa veo bailando, el ambiente ya se siente y las chicas van llegando. Es pumita que viene y va, por la arena que ves el mar. Voy cantando, vacilando, bajo el sol te estoy amando, mamacita, las palmeras que te adornan cosas buenas. Ya no puedo más, mami, tú me rompes el cor, tú meneando las caderas, niña, tú me tienes loco. Ya no puedo más, mami, tú me rompes el cor, tú meneando las caderas, niña, tú me tienes loco. Hey, you, baby girl, en la playa caminando vamos solos tú y yo. Me encuentro con Santita y con el viejo Sergio, nos vamos con el resto, escuchando esta canción, va a llenar tu cumbia, salsa y regatón, con mi gente vacilando y este party se prendió en la playa y te atrevía, pura alegría. Ya no puedo más, mami, tú me rompes el cor, tú meneando las caderas, niña, tú me tienes loco. Ya no puedo más, mami, tú me rompes el cor, tú meneando las caderas, niña, tú me tienes loco. Mi mamacita ya no puedo más, ay no puedo, no puedo, no puedo. Mi mamacita ya no puedo más, ay no puedo, no puedo, no puedo. Mi mamacita ya no puedo más, ay no puedo, no puedo, no puedo. Mi mamacita ya no puedo más, ay no puedo, no puedo, no puedo. Ya no puedo más, tú me vuelves loco, baby, poco a poco me rompiste el coco. Coma, compro un poco, yo lo compro, compro un poco Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Y cuando te miro me olvido, me olvido del mundo A magic word that gives me hope When I'm with you, with you, with you When I'm with you, with you, with you When I'm with you, with you, with you Feelin' hope